...de la Universidad Metropolitana y actual docente de preclínica y clínica de endodóxia aquí en la Universidad Metropolitana. Doctora, ¿qué piensa usted sobre los aparatos tecnológicos avanzados en odontología? Bueno, los aparatos en mi campo, que es la endodóxia, se está utilizando mucho la tecnología, ejemplo, los radiovisiógrafos, muchos aparatos electrónicos que facilitan el trabajo, la labor del profesional y hace que la práctica sea mucho más rápida y se economice el tiempo. ¿Y qué se puede dedicar en mi esfuerzo para otro campo, para otro área? Ejemplo, el radiovisiógrafos, los localizadores musicales, instrumentos convocatorios en el campo de la endodóxia. Bueno, doctora, y ahora otra pregunta. ¿Qué piensa sobre la ciencia que busca el mejoramiento de la calidad humana a través de la tecnología? Bueno, la tecnología todavía es una herramienta que se inventó para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, pero ella también tiene sus ventajas y desventajas, depende de quién la utilice, pero entiendo que inicialmente fue creada para facilitar la vida, la calidad de vida de los seres humanos. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No vamos a hablar de... ¿Corte? ¿Pero cortaste el mundo? ¿Y lo que íbamos a hablar de las tips? Continuando con el tema de los beneficios de la tecnología en el campo profesional, en el ramo de la salud, entre otros, tenemos algo muy importante que son las teleconferencias o los webinars, que son los seminarios a través de la web o redes, en el cual se puede llegar a más auditorio, a más número de personas que no necesariamente tienen que estar en el mismo sitio, inclusive ni siquiera en la misma ciudad, para dictar conferencias, en donde el conferencista puede estar en su consultorio, en su sitio de trabajo y esparcir conocimiento a las diferentes profesionales que se unen en esta red a través del computador y se pueden hacer preguntas en donde el conferencista también puede aclarar y en otra manera de aprendizaje, donde se utiliza la tecnología, a través de las redes, las teleconferencias, es una herramienta importantísima de hoy en día.